He estado algo ausente de YouTube estos últimos días, pero prometo regresar con épicas y traducciones en vivo para regalar megablogs y megacostros y complementar así sus conexiones. Dejen en los comentarios qué sección es su favorita del canal y cuál les gustaría que agregara. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores y cien mil reproducciones. Les estoy muy agradecido. ¡Blockers, cambio y fuera!